Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ya, ya, ya. No hace ruido ninguno, ¿viste? Sí. Es una chavada. ¿Eh? Sí. No, pero no hablando con ella. Este es su coche. Este es su coche. Este es el carro. Sí. No, es mío. Es mío. Es mío. Es mío. No, es mío. No hace ruido ninguno, ¿eh? Qué pasada. ¿Eh? No hace ruido ninguno, ¿eh? No hace ruido. No hace ruido. Está encendido, ¿no? Sí que está como atrás. Está encendido, ¿no? Está encendido el charomo. ¿Cómo? Está encendido el charomo y no hace ningún ruido, ¿eh? No. Es más, y cuando nacían de todo ruido. Je, je, je. No, 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 no. No, 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 no. Como te digo, el másico no lo enciende, es una salvajada, tío. Le debe tenerlo.